El presidente municipal de Apatzingán, Michoacán, Uriel Chávez Mendoza, informó que el ayuntamiento local reforzó la seguridad en todo el municipio con la construcción de seis casetas de vigilancia ubicadas en zonas estratégicas de la ciudad y con la entrega de seis patrullas. Trabajadores de la educación eventuales se mantienen en plantón frente a la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán. Están a la espera de la resolución sobre los 36 millones de pesos que la Secretaría de Educación en el Estado adeuda a 700 integrantes de dicha organización. No hay condiciones de aprobar o ejecutar el proyecto de los parquímetros en el centro histórico hasta que no se aclare y terminen las obras pendientes que tiene la empresa Unión Presforzadora, aseguró el regidor emanado del Partido de Acción Nacional de Morelia, Michoacán, Fernando Contreras Méndez. La mañana de este jueves se repartieron 1.500 desayunos y alrededor de 400 paquetes de prendas de vestir a personas que se alojan en espera de la recuperación de sus familiares en las inmediaciones del Hospital Infantil y Hospital Civil de Morelia. La Universidad de Morelia hizo la recaudación en donde participaron estudiantes, administrativos y docentes. Así lo informó el director de la carrera de nutrición, Antonio Barajas Andrade. Familiares de pacientes internados en el Hospital Infantil de Morelia enfrentan carencias de recursos para sufragar gastos médicos, alimentación, transporte y otros que deriven de su estancia en el exterior del Nosocomio, donde permanecen sin apoyo suficiente de autoridades municipales y estatales. Autoridades de Protección Civil de Europa en Michoacán informaron que la lluvia ocurrida en la madrugada de este jueves ocasiona afectaciones en siete casas de la colonia Elías Pérez Ábalos. Destacaron que durante varias horas el agua estuvo encharcada, lo que ocasionó inundaciones en varias calles, pero en menos de dos horas el agua corrió por los drenajes y no hubo necesidad de evacuar habitantes de sus domicilios ni aplicar otras medidas de auxilio. El Servicio Meteorológico Nacional informa que se mantiene un canal de baja presión sobre el noroeste, occidente y el centro del país, donde ocasionará nublados con lluvias de moderadas a fuertes. Para este jueves 8 de agosto en Morelia, Michoacán, pronostican temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y máxima de 27 grados, con altas probabilidades de lluvia por la tarde-noche.